El Santa Cruz Departamentos ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita y una sala de juegos. La zona comercial se encuentra a 100 metros. Estos apartamentos de ambiente tranquilo cuentan con cocina, zona de comedor, televisión de pantalla plana y aire acondicionado. El Santa Cruz Departamentos dispone de aparcamiento privado gratuito. El Santa Cruz Departamentos se encuentra a 5 minutos en coche del centro histórico de la ciudad y a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Virubiru. El Parque Biocentro Wembe está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.